osea que sea que contaste un guard es que no quito nada tío de duro de lo que parece ufff como duele eso yo soy el de nivel vayu 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 cura fieles el plato claro no tiene nivel 30 no te jodes no tiene maestrios ah hombre una sabata nike 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 que me viene el yi no te vas mire es que tengo la vida espere pues me gusta este de caille es muy raro tío a mi este de real me encanta jaja jaja no asi que mola el aspecto de caille con la e tío, mira uuuh no, no, no quieto Mierda. Bueno, tenemos una fiora chetadísima. Qué asco de TP todo el rato, tío. Uy, qué malo soy, chaval. Definitivamente creo que me toca hacer híbrido, ¿eh? Me cojones. Porque no quitan nada de ahí. Qué malo soy, madre mía, viene allí allí. Sí. Uy, qué malo había visto. La pelea infinit. ¡Uf! Mi HP, loco. HD. Dios, qué coñazo este personaje. Eso me va a quitar la vez la vida. Quiero mi level 6, por favor. Adiós. Y hermano, llévate esta. Esta. No, jo, jo, jo. Que asco no tenga mi ulti. Nada. De igual si tira, creo que... Pero no. Vamos a fitear. Tira el TP a la basura. Ahora es como un arma, dejo. Espada pura y dura. Ha muerto un enemigo. Uy, qué hostia, te he dado Lucian. Uy, Lucian, que te vas. Que te vas, que te vas. Venga, de refilado me voy a llamar a ese. Le contaban con mi astucia. Le contaban con mi astucia. Bueno. Qué pide más zapa, tío. Vale, le decimos un 4. Ah. De a poco, ¿no? Bueno. Bueno, el chip. Bueno. Eso es genial. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de cambio? No. Ya voy, eh. Ahora ya por fin tengo ulti tío, para poder echarlo. No, no. Tú te hagas a ti. Nada igual. Bueno, depende, eh. Soy perma puto eh ¿Quién está leyendo? Yo no sé usarla en algún momento ¿Ves? ¿Te la tiras aquí ahora? Hago guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mierda Mierda Mierda, y yo he saltado como un gilipolle No se mata a los dos No se mata a los dos No se mata a los dos Ah, el TS Ah, barra R, erra ¿Qué haciendo? Barra R Tiene una OT aquí, como que no quiere la cosa A ver si la doy Ufff 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 Casi muere tu La cinder Ufff ¿Cuántos vienen aquí? Y dali Te aburre de que la maten Pues dice... A mi tampoco, mira Ufff No, 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 no Dale, dale No, no, que se muere solo Y a ese con la E, una E Ahí va Joder, chacho Un mal que tengo la Q que también... Un triple sin querer Un triple sin querer Ya, es que en la mierda tu Ah, que me muero Corre, Pikachu ¡Dominación! ¡Mírate cosas! ¡Impact Ruino! ¡Impact Ruino! ¡Impact Ruino! Ahí viene el último ray que ha tenido un poco fall Ya, yo voy a tirar una air Y me voy a teleportar y a ver quién llega antes ¡Mira, mira, mira! ¡Que se la come! ¡Que se la come! ¡Que se la come! ¡Ush! Comedme todo, por favor Oh si.. Oh Dios mío el señor Toli ha llegado a la dieta del INVOC4 ¿Qué es eso de que te duermes en los baños? Éste te iba a decir que tal eso de dormir en los baños No, no es la primera vez así que tranquilo ¿Y cómo no me he enterado? Que.. ¿Vosotros en qué momentos fuisteis? Pues, no sé. Yo para empezar quería que estabas con tus colegas de labor Y digo bueno pues se habrá ido con ellos Nos fuimos, que va Fui al baño Y luego salí y estaba, quedaba la camarera, el camarero un poco más, es lo que faltaba que te derrapen ahí en el bar, sería bueno, sí. Pero, o sea, ¿a qué no esperasteis de allí, a las cuatro menos algo? Sí, por ahí. Eh, ni idea, a ver, a ver, a ver, a ver si mueres, o algo así, que muero yo, no me gusta esta posición para atacar, para tirar las cosas para abajo, tío. ¡Vamos! ¡Qué me ha pasado! ¡Qué te vas! ¡Qué hijaputa! ¡Qué respeto! ¿Qué haces, tío? ¡Qué guay, 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 guay. Es que me daba, luego, el verafake. En fin. Vamos, que todo fue por las putas chupitas, está hecho. ya pues me tomé ya unos cuantos ya pero es que ya venía viviendo desde las 2 de la tarde compadre ya eso ya no se pronto me la llevaba una lanza una lanza loca mira la barra libre de... oh que hijoputa bueno muere no, no muere tú la barra libre de la boda nada me fundí siete cubatas sólo la barra libre no, 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 no sin nada no, no, no es justo Pablo, eh se está jugando con un tanken full AP que da más asco que la tiña el furano Pablo, Pablo, ¿qué? Pablo, crezcas Pablo Pablo mami mira, yo tiro la ulti y voy a ver si de alguien le reviento no ha estado en el vaso ha pasado a ti esto es malo no que viene, que viene que viene muy guard muy guard un guard, un guard, un guard un guard un guard un 10 incluso no sé quién ha dicho que no funciona el RLAP pero no sé está loco es mejor el AD, eh que Nur bueno, Nur, es que da mucho asco jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cuando me haga el Zonia, no me vas a volver a matar al G me inalistar desde la beta al día siguiente nos vamos al día siguiente luego por la mañana me desperté a las 10 y pico habían ido a el Sayaroa a comprar el desayuno y dije, joder, que bien macho a plato puestos luego ya comimos ahí, estuvimos echando un pezo winter vimos los goonies que estaban lanchando por la tele ¿qué dices? ¿no sería Stranger Things? se le está planteado, ¿eh? quiero mis zonias ya para ese allí matar allá voy ¿qué hits compongo en un momento? ¿qué hits del verano es esto? au, duele mierda, vale te iba a curar, o sea ah, vale, que no jaja no no, si es que estoy a no contar lo de que cura, yo como que… no da igual no hombre, que curas no hay nada ¿ah, claro? y ya te agobia ahhhh, PLOTANO lo beh jaj desputeo El problema es que me he quitado todo, ¿no? Au, 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 au Mierda, soy morto Power ulti, tracer Estamos trabajando para que gener... Y marketing... ¡Hola! ¿Cómo he fallado todo, chaval? ¿Cómo te lo llevas? ¿Cómo te lo llevas? Hola, hola, hola... Me falta la torre Venga, ulti, no te preocupes, estoy muy gratis ¡Nada! Mira, mira, fallando un mino, eh Toma un web Mira que masco, mira que masco Puta torre ¡Pum, pum, pum, pum! Mierda, muero Uff, casi me salvas Casi, bro, conmigo Te has reído, chaval ¿Qué? ¿Qué más me hago? Un relay pagarasco Relay pagarasco Pero con un relay... Lo normal es que... Da igual, ya terminaba partidos Ah, vale, amigo Si no fallas es que no te lleguen... En la vida Como en... El puñalado, ¿eh? Pero si da igual si guansoteo, o sea... No, que me lleguen Es epic Pero el tío que guansotea, eh, muero...